Muy buenos días, este video le pertenece a Imagen Noticias Pola, me encuentro aquí en el municipio de Tehuacán y es que ayer por la tarde se registró una fuerte tromba, comenzó como a las 5 de la tarde y terminó como a las 6, 6 y media pero fue granizo, viento muy fuerte acompañado de una intensa lluvia y vean la fuerza, muchas veces dice que de los cerros baja el agua y la fuerza que tuvo, pues se llevó dos costes de telefonía y vean nada más, arrancó de raíz un enorme árbol que está ubicado afuera del centro de desarrollo infantil número 2 y así quedó, hasta el momento esta zona ha sido acordonada por los mismos habitantes ya que hasta el momento Proyección Civil no ha llegado a este punto les quiero mostrarles la raíz de este árbol para que vean la intensidad del agua, lo que arrancó y así quedó, pues esta reja, bueno, todos los árboles y así está, en esta parte de la colonia de Tepeyac y así está, en esta parte de la colonia de Tepeyac